Prácticamente arruinado, Colin se vio obligado a colaborar de nuevo con el payaso Stan. Al verano siguiente reanudó el rodaje de Salomé. Fue el verano más caluloso de los últimos 30 años. Docenas de extras sufrieron lipotimias. Y empezaron a pedir más dinero. Pero no había más. Colin McKenzie tuvo que regresar una vez más a las películas del payaso Stan. Pero un día, en Buller, el payaso Stan se pasó de la valla. La jornada empezó con normalidad para Stan y Colin. Al mediodía, Stan había hecho un montón de bromas. Pero a las 15.30 horas, el payaso Stan Wilson iba a recibir una buena lección. Había localizado otra víctima, un caballero muy digno que aguardaba en el andén con su esposa. Desgraciadamente, no reconoció a Gordon Coates, el primer ministro de Nueva Zelanda. Haciendo gala de una gran sangre fría que le ayudaría mucho en años posteriores, Colin continuó filmando con su cámara maleta. Stan estaba en el lugar, el momento y con el sentido de lo muy adecuado. El payaso Stan en Buller fue el mayor éxito comercial de Colin McKenzie y Stan Wilson. Stan, que era un pobre diablo, pensó que la fama alcanzada por el payaso Stan en Buller que no se tenía su talemato. Ahora, no comprendía la dimensión de la noticia, el increíble suceso que implicaba al primer ministro y a la policía del gobierno. Así que se le metió en la cabeza que aquello era su pasaporte para Hollywood. Lo cierto es que la película se estrenó en Estados Unidos y se dio cierta fama durante un día y por la opana, así que se vino a Hollywood pensando que sería quizá como a Gorillaz Chaplin. A mí lo que consiguió fue ser un desemplegado más. A pesar del final de tan lucrativa relación, Colin se alegraba de haber dicho adiós a Stan a Stan Wittes, a Stan Wittes, a Stan Wittes.